El año disierto. Explicado el delfo básico. Es cuando cada cuatro años le somamos un día más al calendario, pero vos tenés los mismos días de vacaciones. Los superalimentos. Explicado el delfo básico. Superalimentos se llaman a las comidas que te aportan un montón de nutrientes. Por ejemplo, las nueces, la quinoa o el yogur. Y las bolas de fraile, no, no. Sería ideal, pero... Yogurísimo es un superalimento esencial. Por eso es básico.